Gracias, anda lavando, anda lavando Ven amor, ven, ven, ven Buenos días, mi Dios mío, buenos días Hola, ¿cómo estás? Ay, no, para ti, mamá, antes se bañe ¿Qué estás cerca? Buenos días, mi amor, buenos días Qué bueno, saludos, doña Beba Anda, señora Beba, no me golpees, amor Anda lavando Amar anda lavando, qué tal, buenos días ¿Qué haces? Anda haciendo el café Qué bueno, me da mucho gusto Cuidado, niño, cuidado, cuidado, cuidado Hay que hacerlos a un lado, va Hay que hacerlos a un lado Qué bueno, me vayan a ver Me da gusto, me vayan a ver Qué bueno, ¿cómo ha estado? Sí, hay una lechecita de Guadalupe Anda lavando Anda lavando Qué bien La lavadora Augusta, ella lava su lavadora Hoy no estoy aquí echando la ropa Para el lunes, para caer la ropa Hoy es domingo Sí, hoy no se lava Para echar la ropa aquí Oh, la está guardando Para mañana, dice Para mañana, el lunes Amigos, también va Mi mamá la llevó, dice la ropa Me da mucho gusto verla Tenía muchas ganas de conocerla Me dijeron que jueguen a la misa Ah, fueron a la misa Sí, sí Y usted no Y le puse a tomar café y todo Y haciendo que hacer ahí Después vi en la cama y todo Se quiten todo La cama bien Y él se fue a misa, don Panchito Sí Qué bien, me da mucho gusto Qué linda pareja, muy bonita pareja Yo siempre estoy viéndolos ¿Sí? Sí Sí, me encantan Me encantan Gracias a Dios Gracias a Dios que estén muy bien Muy bien, vamos a conocerla Voy a conocerla Voy a conocerla Muy linda, muy linda pareja ¿Verdad? Sí Muy linda pareja Muy limpia Voy a ver a la casita que limpia la tiene Viene muy limpia su casita Viene usted nomás Viene usted nomás Viene usted nomás Sí Es mi esposa, mis hijas y mi tierno ¿Dónde viene? De rayón ¿De acá? Raya, acá De allá de rayón Sí Sí Miren de allá Sí Ah, qué bueno Me da mucho gusto conocerla Me da mucho gusto, me ven a ver Sí, igual a nosotros también Pásale para que vean la casita Vamos a ver su casita Viene usted nomás Sí Mi hija Aquí está ¿Quieren ver la casa? ¿Eh? Quieren ver la casa La casa, adentro ¿La casa? Sí, quiere ver ¿Se puede pasar? Aquí Pásale Ah, ve Es el bote Es el bote, pa El bote El bote Trae el bote, don Pancho ¿Sí podemos pasar? Sí, pásenlo Para que vean que limpia ¿Cuántos años tiene el niño? 85 65 Y 60 Ah, ve Tengo dos Mita, su casita Lo va a meter al piso aquí No va a una pasadita Ah, sí Muy bien ¿Cómo está quiso? Ah, sí Ah, sí ¿Atención su cama? Tiene la piel Tiene la piel Tiene la piel Mira, mira, mira Mira, mira, mira 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 Qué bonito tiene Su casita Muy limpia Mire, qué limpia Su casita Su cocinita Qué bonita Hay que abrir una pasadita el piso aquí La estufa, ¿eh? Ah, qué bonita su estufa Limpia Limpiecita Ya hace comida Espera que está mal Limpiecita Ella la comió a gusto aquí Ah, muy bien Me da muy bonita su casa, señora Sí, muy bonita Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Toma, miren la pasadita Mira, miren la pasadita Oh, tiene su mandadita Le traigo todo Qué buena Felicidades Bendito Dios Le traigo bien, miren 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 Ay, cuánto taza para el cafecito El vaso ahí Ah, sí Con un gato Ay, miren la que guapa Sí Ay, miren la que guapa Ah, ese es usted Y don Pancho Que tuyo es Ay, mirenla Qué guapa Qué guapa Mira Mira Allí, miren allí Sí Allí está él también Los petones salieron Muy guapa Ellos me cortaron el pelo así Ah, sí Así de tuyo Se ve muy guapa Ah, sí Sí Y no se me hizo Muy bien Y no se me hizo otra vez Así Se cortaba el pelo así Se ve muy guapa Y ahorita también Lo está muy bien Sí Sí, qué bueno Me da mucho gusto Sí Que tenga su tacita Como Está de recuerdo Gracias a Dios Ya se salió Es muy feliz de aquí, señor Muy bien Es una bataza Y todo Panchito Sí Es muy feliz de aquí, ¿no Panchito? Sí Sí Ah, fiesta, ¿qué? Eh ¿Cuándo va a volver a hacer fiesta para que nos invite? Uh, hasta abril, cumpleaños Ah, vamos a tener que volver en abril entonces ¿Qué es? Sí Sí ¿Qué pasa? Ah, ¿va tú? No había nada ¿No? Ah, del chavo Ah, mire, del chavo Chavo De chavo De chavo Qué guapa Del chavo del ocho Le gustan mucho los gallos Sí Yo con él ahí Ah, sí Kiki Kiki Los gallos, dice Los gallos Le gustan mucho los gallos Los gallos Los gallos Hay gallos De gallos ¡Me gusta! Te dijo hasta que lo vio Kiki Esos los gallos La chiquilla y el guate y el mechi la mascota es la que de la peña María Tarazona que ha pintado todo el gallo muy padre muy limpia su casita muy bonita aquí la tengo a mi muy bonita tengo esa y tengo otra allá afuera aquí tiene otra mirenlos aquí estaba yo aquí está la señorita aquí estoy yo aquí está la señorita mi hermana Panchita y mis amigas amigas de los otros ellas mi hermana le murió Panchita Panchita murió cuando era señorita aquí está la señorita que bien muy guapa muy bonita sus recuerdos vamos a tener que regresar por acá está muy bonito muy bonita muy bonita su casita con su tele me gusta ver las películas me quito las guitarras me pongo a hacer las cosas haciendo aquí no gano nada de las pinches casas las pinches casas ya te acabaron un poco con el ahí allá el colibrí que está aquí afuera está bien bonito y así no aquí me gustó mi casita para que esté aquí viene a la tele y te voy a tomar café me pongo a tomar si yo me pongo a tomar que bueno vino mucha gente de rayón ayer todo que bueno que padre de te pupa el pacho muy a gusto lo pasa muy a gusto ajá como dice beba muy a gusto no se mata mucho flojo muy a gusto es que se le haya dormido oiga y usted hace comida todos los días anda ponnos bien la ropa en los cajones ahí como aquí tengo toda la romera anda ponnos bien la ropa ahí los cajones todo acomodadito tiene en su lugar papá no sabe lo tiene ahí ay la bola vamos a dudar porque paulia anda bien y ahora no yo estoy dando la de esta a pastilla a pastilla estoy dando la de estas vitaminas la noche estoy dando eso mira la noche le estoy dando una de estas y en la mañana una de estas le estoy dando también le estoy dando una de la mañana hoy ya no le pega piquete piquete si a ver cómo lo quiere lo cuida qué linda qué linda qué linda muy bonita pareja pues ya nos vamos ya nos vamos porque ya nos vamos a ir ahorita ya van sí vamos a ir a dónde tenemos el paseo lancha ah te puede pues ahí en la peña donde están los paseos ahí sí pero no sé allá abajito sí si quiere le paso el teléfono del muchacho ah sí por favor bueno pues muchas gracias por venir gracias me dio mucho gusto conocernos gracias vamos a volver con el favor de bien con mi gusto muchas gracias muchas gracias gracias gracias